¡Hola amigo! Conoce al único, al valiente, al incansable experimentador, Super Tony. Hoy descubriremos qué lo matará más rápido, el frío o el calor extremo. ¡Empecemos! La temperatura en el polo sur puede descender hasta menos 58 grados centígrados. Por ahora, nuestro héroe disfruta del aire fresco y helado, que tiene un 30% más de oxígeno que el aire caliente. Pero después de 45 minutos, la temperatura corporal de Tony desciende a 35 grados. Por eso, empieza a temblar de frío. El cerebro obliga a los músculos a contraerse para producir energía y calentar su cuerpo. ¡Y funciona! Pero no te emociones, Tony. No te ayudará por mucho tiempo. Cuando la temperatura corporal baja a 34 grados, Tony pierde la memoria, la cordura y las llaves de su casa. Por debajo de los 32 grados, nuestro amigo empieza a sufrir de hipotermia extrema. Pero el cerebro sabe lo que hace y da la orden de enviar sangre a la cabeza y a otros órganos vitales, mientras priva las extremidades. Por eso, se congelan en primer lugar. Pero eso no es suficiente porque la sangre ya se ha espesado y como resultado, Tony empieza a alucinar. Ya ni siquiera tiene frío. Simplemente no entiende quién es, dónde está, ni qué está haciendo. Y aquí está, el punto crítico, 29.5 grados Celsius. A esa temperatura, la muerte es inevitable. Pero no te preocupes, Tony está vivo. Su cuerpo está intentando sobrevivir y sus procesos vitales se han ralentizado. Tenemos que calentar a Tony cuanto antes porque no somos monstruos y no queremos que nuestro amigo se haga daño. Ahora estamos en el caluroso desierto de Mojave, o como también se le conoce, el Valle de la Muerte. Aquí la temperatura del aire puede alcanzar los 55 grados centígrados. Por eso, la temperatura del cuerpo de nuestro héroe se eleva, y como resultado, 3 millones de glándulas sudoríparas comienzan a liberar líquido activamente, enfriando el cuerpo. Ten cuidado Tony, puedes perder hasta 12 litros de agua al día en este lugar. Y junto con el sudor, Tony pierde sal, un elemento esencial para los procesos vitales. Ups, ahora Tony tiene náuseas, mareos y espasmos en las extremidades. Puede intentar enfriarse sacando la lengua, como hacen los gatos y los perros. Estos animales no tienen glándulas sudoríparas, y se refrescan respirando activamente y sacando la lengua. Pero solo un oasis puede ayudar a Tony ahora. De lo contrario, habrá riesgo de daño orgánico terminal. Una condición en la que los órganos vitales casi hierven. Y si el cuerpo alcanza una temperatura de 43 grados, la muerte es inevitable. Bueno, ya basta. Deberíamos dejar de torturar a Tony. Queremos que esté con vida para el próximo video, ¿no? Y sin embargo, ¿qué lo matará más rápido? ¿El calor o el frío? Es una lástima, pero no lo hemos averiguado. Nos has decepcionado, Tony. Según las estadísticas, la gente muere de frío extremo 17 veces más que de calor. Pero quién sabe. Nadie se va a poner al lado de la víctima con un cronómetro, ¿verdad? Pero en lugar de calor o frío, esperamos que estés disfrutando de una agradable velada en casa. Con una manta caliente, refrescos y, por supuesto, nuevos episodios de Super Tony. Cuéntanos en los comentarios de alguna situación extrema que hayas tenido que vivir. La mejor historia aparecerá en el próximo video. Hasta la próxima, amigo. Y no olvides suscribirte.